Elisa Paredes nega que su hija sepa de su relación con Antonia Aranda, no vivo con él. Fuerte y claro, Melisa Paredes sorprendió a propios extraños al utilizar sus redes sociales para hacer pública la carta notarial que le ha impuesto a Magali Medina por presunta difamación agravada luego que pusiera en tela de juicio su labor como madre. Todo se dio mientras la popular Urraca comentaba nuevas conversaciones que mantenía Melisa con su ex esposo, Rodrigo Cuba, donde ambos se referían al gatito activador cuando formaban parte de reinas del show. Yo no vivo con Antonia y mi hija no sabe que él es mi novio, no desinformen más a la gente, gracias, ya desperté. Fue el mensaje que puso Paredes en sus redes sociales. Melisa Paredes fue sorprendida por su bailarín con un gran ramo de rosas tras enfrentamiento con Cuba. Melisa Paredes se mantiene en el ojo de la tormenta pública tras presentar chats en el portal web de Instarándula donde supuestamente evidencian que se encontraba separada de Rodrigo Cuba. Ante esto, el activador la sorprendió con tremendo ramo de rosas rosadas. Siempre les he mostrado lo bonito de la vida y creo que es... hay que compartirlo. Y hoy me digo algo bonito, ahorita. Y yo estoy así en pillado, como un desastre y todo, pero... Me imagino que me lo mando a él. Así que nada, recimo de ver la tarjetita. Suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones.